Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life HD, el canal menos visitado Of The Planet, como vosotros ya sabréis Y bienvenidos un día más a la previa y a la simulación del sorteo de semifinales de la UEFA Champions League 2017-18 Ya sabéis que hay cuatro equipos clasificados ahora mismo que son Liverpool, Real Madrid, Roma y Bayern de Múnich Esos cuatro equipos, uno español, uno alemán, uno inglés y uno italiano Es así de simple, sencillo y para toda la familia Voy a dar mi opinión sobre los cuatro equipos y procederé a hacer mi sorteo simulado Mañana ya sabéis en directo en este canal retransmitiremos, comentaremos el sorteo oficial, señoras y señores Aquí están los papelitos ya colocados Vamos a empezar a hablar por el Real Madrid, que es mi equipo evidentemente Un Real Madrid que en Champions venía dando, al menos en la eliminatoria, es una buena imagen Vimos una gran eliminatoria contra el PSG, donde se le daba como no favorito y terminó dando una auténtica exhibición Venimos de la eliminatoria contra el Juventus, donde la ida fue un gran partido Se sufrió durante unos minutos, pero fue un gran partido Y en la vuelta, pues estuvo el Real Madrid a punto de caer al mismísimo infierno Afortunadamente, pues pitaron un penalti a favor del Real Madrid en el último minuto Sea o no sea, ya sabéis que para mí no era, para otros sí lo es Y la cuestión es que el Real Madrid está en 6 finales Así que, eso es lo importante, ¿no señoras y señores? Ya sabéis que el Real Madrid ha hecho una temporada bastante mala a lo largo y ancho de la Liga De la Copa del Rey Y bueno, pues le queda esta competición para intentar salvar el año, ¿no? El Liverpool Un equipo que a mí siempre he dicho que me encanta como juega el equipo de Klopp Es un entrado que me gusta muchísimo Que con el Borussia Dortmund me gustaba muchísimo como juega el equipo Me gusta como juega el Liverpool Es cierto que tiene sus puntos débiles, ¿eh? Pero yo creo que ha mejorado bastante Desde que se fue Coutinho Y desde la llegada de Van Dijk A pesar de que el otro día Van Dijk cometió un gravísimo error Que no se puede permitir contra el City Pero bueno, también ha sufrido bastante en esta eliminatoria La ida ganó 3-0 fácil Pero en la vuelta, pues también estuvo salpicada por la polémica El City yo creo que le hicieron dos penaltis claros Que no le pitaron a favor Y luego pues se habla del gol anulado Que dice la gente que la toca Milner Yo no me había fijado que la tocaba Milner, la verdad Porque a simple vista parecía fuera de juego, ¿no? Pero tendría que verlo de nuevo repetido Y bueno, pues el Liverpool es capaz de lo mejor y de lo peor Siempre lo digo Eso sí, tiene un ataque auténticamente devastador Y que da mucho miedo es Salah, Mané y Firmino A mí me dan bastante miedo, hay que decirlo Pero bueno, también me da miedo la MSN Y al final la neutralizamos, ¿no? Luego está la Roma El equipo que ha dado absolutamente la sorpresa Haciendo una remontada total y absolutamente histórica Contra FC Barcelona Un equipo que teóricamente parece de segundo escalón Pero bueno, pues tiene buenos jugadores, ¿no? Tiene buenos jugadores Y llegados a este punto, pues no tiene nada que perder Y puede hacer historia, ¿no? Puede hacer historia y presentarse en una final tranquilamente Así que hay que tener cuidado con todo el mundo Porque el fútbol ya nos ha dado en estos cuartos de final La lección Joder, ya está taladrando el vecino ¡Me cago en el vecino! El fútbol nos ha dado una lección, ¿eh? En estos cuartos de final De que por muy grande que seas O por muy sentenciada parezca que está la eliminatoria Siempre puede pasar absolutamente de todo Ayer estuvo a punto de ocurrir una desgracia al Real Madrid En el día anterior le dieron un palazo al Barça, ¿eh? Y es así, ¿no? O sea que no puedes dar por pequeño a ningún equipo, ¿eh? Y mucha gente normalmente menosprecia a los rivales, ¿eh? Del Real Madrid en este caso, ¿eh? Siempre dice que le tocan fáciles al Real Madrid Y ya hemos demostrado que fácil en esta vida no hay nada, ¿no? No hay nada Espero que los culés hayan aprendido las lecciones Aunque seguro que se les olvida rápido, ¿no? Y por último, pues tenemos el Bayern de Múnich Un equipo que desde la llegada de Genkes Tras el despido de Ancelotti Pues ha vuelto por sus fueros Ha vuelto a ser el Bayern ese que es una apisonadora Y hay que tener mucho cuidado con el Bayern, la verdad Hay que tener mucho cuidado Porque Genkes sabe muy bien Cómo manejar este Bayern Sus armas Y es un equipo peligrosísimo Con un auténtico plantillón Es cierto que tiene algunos jugadores que están pasados de rosca ya Pero si están en buena sintonía Pues aún te pueden hacer el lío, ¿no? Así que vamos a la carga con el sorteo simulado Recordad, mañana estaremos aquí en directo Comentando el oficial No sé a qué hora lo dan Espero enterarme, ¿eh? Así que si os habéis enterado de qué hora es el sorteo Me lo decís Vamos a sacar el primer papelito, ¿eh? Ya veis que no miro nada No hay truco ni cartón Vamos a ver Señoras y señores Máxima tensión Cuidado El Liverpool Ahí vemos al Liverpool El equipo inglés El primero en salir Vamos a situarlo aquí En la primera posición Y vamos a ver qué rival Tendría el Liverpool Ahora, este sorteo es más fácil de acertar Porque hay menos probabilidades, ¿eh? Ya que son solo cuatro equipos Y vamos a ver qué papelito sale, ¿no? Vamos a ver Bolitas calientes Bayer de Múnich Señoras y señores Bayer de Múnich El equipo alemán Y mira, ya está situado en su sitio y todo, ¿eh? Así me gusta Menos trabajo Y bueno, ya Solo queda ver el partido de Real Madrid Que evidentemente va a ser contra la Roma Y bueno, pues solo habría que determinar Quien juega el primer partido en casa Y el segundo en casa, ¿no? Quien salga primero ya lo sabes Ahí está, señoras y señores Real Madrid Real Madrid Vamos a colocarlo en su sitio Aquí Y ya por último, pues para que Que vea que no hay trampa ni cartón, ¿eh? Pues el último papelito En fin Aquí está la Roma Señoras y señores La Roma Y bueno, pues si sucediera esto realmente Pues intentaría el Madrid vengarse del Barcelona, ¿eh? Que la verdad, pues Los dos últimos años lo ha hecho, ¿no? O sea, el año pasado Al Barça lo eliminó la Juventus El Madrid Tuvo que darle venganza en la final, ¿eh? Y el anterior Pues el Atlético-Madrid, ¿no? El Atlético-Madrid eliminó al Barça Y el Madrid, pues le vengó en la final, ¿no? Es así Y espero que este año, pues Si sucede algo así Que se repita también, ¿no? Y que nosotros como buenas personas, ¿eh? Venguemos al FC Barcelona de su eliminación Y pasemos a la gran final, ¿no? Así que nada, señoras y señores Espero que os haya gustado el vídeo Mañana repito El oficial Lo viviremos en directo Lo comentaremos Aquí os espero Un saludo para todos Si os ha gustado el vídeo Un like ¡Nos vemos!